Cualquier cosa a la que le dispare la voy a convertir en dinero, algo que será increíble. Ok, vamos a dispararle la primera cosa. Eh, que nos sumó 50 dólares eso. Nada mal. Otros 20, otros 20, otros 20, 100. Ok, vamos a algo de dinero, ¿le digo qué? Está bastante bueno esto de vender toda la casa de Franklin. Dinero, dinero, dinero. El objetivo es llegar a mil millones. A ver, vamos a dispararle al auto. Ah, y es que no, todavía no podemos dispararle los autos. Vamos a poder ir subiendo de nivel la pistola, pudiendo dispararle a más cosas y también desbloquearemos otros poderes y haremos cosas increíbles. De momento lo que le podemos disparar son objetos como eso. Eh, que nos restó 5 dólares. Eh, otro 5, otro... Eh, al parecer si le paramos en la basura nos quita dinero. Nuestra primera mejora se desbloquea cuando consigamos un millón de dólares, así que voy a ir a un lugar donde creo que vamos a poder hacer mucho dinero. Ok, acá estamos llegando al concesionario de Simeon. Eh, miren esto. Uy, estamos vendiendo. Es que dan un montón de dinero esos carritos. Uh, ok, le acabamos de robar bastante dinero a Simeon. Miren eso, está haciendo negocios. Ese maletín está lleno de dinero. Creo que me lo robo así, me van, perdón. Eh, 250 mil. Eh, llegamos al millón ya. Ya somos nivel 2. Y ahora tenemos un traje. Y ahora miren esto, podemos eliminar a las personas. Oh, que me dio solamente 12 dólares. Claro, te dan el dinero que tienen. Le disparamos a alguien que no era rico, entonces no nos dio tanto dinero. Miren esta señora que tiene traje. Parecía tener mucho dinero. A ver cuánto nos da. Le disparamos... Eh, 12 mil dólares. Dale, tenemos que seguir subiendo de nivel así podemos llevarnos construcciones y autos. ¿Saben qué voy a hacer ahora? Vamos a robar la joyería que se encuentra acá. Vamos a entrar como si no pasara nada. Ok, ok, rápido. Robemos los objetos que podamos. Ok, robamos eso. 220 mil. Uh, miren estos collares que hay por acá. Ok, quito el vidrio y me llevo la joya. Por Dios, me está apagando demasiado. Creo que llegó policía. Sí, que llegó la policía, que llegó la policía. Rápido, 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 rápido. A la moto, a la moto, a la moto. Veo que está lleno de policía todo esto. Ok, mato esos dos y me voy, me voy, me voy desde acá, me voy de acá. Por acá adelante habría un zoológico nuevo. Y como también podemos dispararle a los animales, voy a aprovecharme de eso. A ver, esperen que nadie me vea. Por ejemplo ese chancho, a ver cuánto me da. 5 mil dólares. No está nada mal, les digo. A ver la gallina esta. 3 mil 500, ok. Ese señor se dio vuelta pero no se alertó por suerte. Uy, cuidado, cuidado que acá tenemos guardias. Se está yendo. Creo que vamos a aprovechar esto, ¿no? Y acá hay mejores animales. A ver cuánto nos pagan. 40 mil cada uno. Miren ahí, en un momento hicimos 120 mil. Hay jabalíes, a ver. 55 mil caballos. Deben ser carísimos, supongo. 120 mil, nada mal. Miren eso, es un burro. Ah, nos dio menos que el caballo, nos dio 70 mil. No, miren eso, hay tres guardias ahí. Voy a salirme por este lado. Y acá hay un lugar donde tenemos una mini torrecita para subirnos. Uy, están los tres juntos, ese es el gran tema. Oh, miren, allá hay un mono. ¡Hay un oso! Miren lo que es ese pedazo de oso. Oh, ahí se está yendo uno. Ahí se está yendo por allá. Con un tiro creo que puedo matar a los dos. A ver, ahí está. Los animales que hay acá son leones. A ver cuánto dinero nos dan. 200 mil. Y a ver los leones cuántos pagan. Medio millón. Literal, solo en esta jaula nos hicimos un millón de dólares. Creo que también podemos acceder acá adentro. A ver el oso. Oh. A ver, monito. Bueno, 5 mil. Y el oso, ¿cuánto nos pagará? 320 mil, eh. Nada mal. El otro oso, 320 mil más. Y acá otro moniaco. Veo que hay alguien ahí usando un auto. No, con el día de dentro de las plantas, Franklin. Ese tipo está yendo a revisar algo por allá. Rápido, escapemos antes de que nos vean. No, que hay policía por ahí. Salíamos por acá atrás. Creo que voy a aprovechar. Uy, me acabo por ahí. Ok, mientras no me vea la policía está todo bien. Miren, me falta apenitas dinero para subir al siguiente nivel. A ver este. Ahí está. Subimos el nivel por llegar a los 10 millones. Y miren esto ahora, la ropa que tenemos. Literalmente tenemos un traje que son billetes. Y aparte una nueva pistola. Miren lo que es esto. De oro, es literal. Y miren ahora el poder que tenemos. Y lo borramos. Evo, nos dan bastante buen dinero los autos. Miren eso. Aunque todavía nos quedan un par de niveles, como ven allá arriba. Y miren, podemos ir por la ciudad, borrando autos. Para subir al nivel ahora necesitamos 50 millones. O sea, es bastante más dinero. Miren ese auto. Ese auto parece caro. A ver cuánto nos da. Ok, 200.000. Hay más, más. Más dinero, más dinero, más dinero. Ahora voy a andar más por acá. A ver si encuentro autos más caros. Ok, ahí por allá hay un par de autos que están buenos. Eh, miren ese pedazo de auto. Que estás por allá adelante. Rápido, rápido que se nos está escapando. Miren, está entrando ahí. Está entrando ahí. Rápido. Oh, es todo un coso, un santos custom. Uh, que está lleno de pagos. Miren ese. Ese está haciendo. Le está botando los músculos. Ok. No. Y vienen armas estos tipos también. Miren esta caja fuerte. Uy, que nos dio un montón de dinero. Ah, está ahí adentro el auto. Oh, ahí reprimos la puerta. Y acá está el auto. Ok, pero miren lo que es este autazo. Con las ruedas rojas, todo amarillo. Esperen que todavía no lo quiero disparar porque no lo quiero vender. Quiero probarlo probándose un poquito más. ¿Qué pasa si intentamos hacer el salto de acá adelante? No. Uy, saltó demasiado. Ya lo probé un poco el auto así que es momento de venderlo. Siete millones. Nada mal, eh. Siete millones. Miren eso. Me sale la opción para comprar un poder. Todo lo que toque se hace pequeño. Cinco millones. Ya fue, lo compro. Ok, esta es la casa de Michael. A ver, Michael, acercate. Miren lo que es Michael. Es más grande el celular que su cabeza ahora. Es una mini persona. O sea, la pena le llega al torso de Franklin. Miren eso. Esperen, tengo que probar más este poder. Ok, miren ese super auto de por ahí. A ver si lo toco. Miren lo que es ahora. El hidral es super pequeñito ahora. What the fuck. ¿Cómo subir? Ok, miren lo que es este autito. Es literalmente un mini Mustang ahora. Ahora me pregunta es, ¿cuánto nos darán por venderlo? Solo 500 dólares. Ok, acá hay un montón de autos de policía. Igual, ¿qué pasa si toco un auto de policía? Por Dios, miren lo que es este autito de policía. Franklin ahí adentro con el traje de dinero. Y prende sirenas encima. No, no, definitivamente. Este es el mejor auto de policía. Cuidado, policía al rescate. Policía al rescate. Policía al rescate. Esperen, tengo una muy buena idea de cómo podemos usar este poder para conseguir millones. Ahora la idea es infiltrarnos en esa casa que está por allá al fondo. Que tiene muchísimo dinero. Cuidado que le hicieron una redada policial. Pero con este pequeño auto digamos que nos podemos colar. Es un auto de juguete solo esto. Para nada hay alguien acá adentro. Con permiso, con permiso. Ok, no nos detectaron. Se supone que en esta casa está llena de cosas. Es decir, dinero, diamantes, obras de arte y demás cosas. Veo que hay alguien que está pasando por ahí abajo. Lo dejamos atrás suyo, con cuidado. Lo eliminamos, perfecto. Sigamos, sigamos, sigamos. Oh, miren todo lo que es esto. Por Dios. Que empecemos a robarlo, supongo. ¿Cuántos millones de dólares había ahí? ¿Qué hora de los diamantes estos? ¿7 millones el diamante? ¿Cómo puede ser que te dé tanto dinero un diamante? Pero miren lo que es este. Es enorme. 13 millones. No, dije 13. También voy a vender esta sobra de arte. Hay más dinero, más dinero y más dinero. Y ahora queda la parte de adentro. Eh, miren, allá arriba hay un helicóptero. Aunque lo voy a dejar ahí porque capaz nos sirve para escapar, ¿no? Ok, lo elimino a este. Y ahora podemos empezar a robar esto. Sí, da bastante dinero las pinturas. Eh, miren esto. Este es el garage. Qué pedazo de auto este. Literalmente un Bugatti. Ok, voy a venderlo. No, es carísimo. A ver, esta es la sala principal. Miren todo lo que hay acá, por Dios. Ok, nos falta poquito para los 50 millones. Esperen, el helicóptero que está arriba, ¿cierto? Rápido, acá. Acá está el helicóptero. Y ahora le dispara. Miren esto, cambió nuestra ropa. Aunque no tanto. Realmente ahora estamos más facheritos. Ok, miren el nuevo auto que tenemos gracias al nuevo nivel. O sea, literalmente es un auto hecho de billetes. Y miren la pedazo de pistola que teníamos ahora. Y miren esto, ahora podemos vender casas. Desapareció la casa. Encima nos dio un montón de plata. Pero ahora necesitamos llegar a 200 millones para llegar al siguiente nivel. Y ahí vamos a poder borrar absolutamente todo. O sea, edificios gigantes, todo. Así que 15 millones más para casa. Miren eso, hay un avión. Lo podré vender, a ver. Sí que lo puedo vender. Miren eso, nos apareció la opción para comprar un nuevo poder por 10 millones. A ver, todo lo que toco lo mejoro. Ya fue y lo compro. Uh, ¿qué tal si probamos eso con un barco ya que estamos acá? A ver, ¿qué pasa si lo toco al velero este? Miren ahora el pedazo de yate que acaba de aparecer. Miren, esto es enorme ahora el barco. Bastante buena cocina, eh. Y encima por ahí hay un silloncito. Por si te querés acostar a dormir acá. Un balcón dentro de un yate. O sea, ¿dónde se vio eso? Es increíble el nivel de esto. Acá, otro balcón más. ¿Qué onda? Ahí hay una minita. De ahí. Quiero ver si puedo manejar esto, ¿no? Esa es la gran duda. Ahí lo pueden ver. Es medio cúbico el yate. ¿Qué onda? Es un yate del Minecraft. Ve, andando con el yate. Andando con el yate. Andando con el yate. Es muy bueno el poder de mejorar las cosas. A mi gran pregunta es, ¿lo puedo vender al yate? Me va a dar millones. No, que no metió nada. Metió literalmente cero. Bueno, igual tendría sentido. Pero si no, estaría muy chetado. A ver, ¿qué pasa si toco este camión, por ejemplo? Ahí. ¿Qué onda es lo que es ahora? ¿Qué onda es enorme? No, pedazo de propulsor que tiene por acá. Voy a llevarlo acá a la pista y vamos a intentar que despegue. A ver. Miren eso, tiene turbo. ¿Qué onda con eso? Podemos volar, miren lo que es esto. El camión volador. Re desafinado. O sea, nunca pensé que mejorando un camión iba a dar un camión que vole. Yo dije, va a ser un camión un poco más grande. No. Uy, cuidado. Si chocamos todo ahí. ¿Podría aterrizar en el agua? Ok, creo que no. Porque pensé que era una idea estacionar en el agua. O sea, ¿cuál es el sentido del camión? ¿Qué pasa si nos intentamos meter dentro de Forza Ancudo? Vamos a aprovechar rápido que no nos... Se cargó. A ver cuánto dinero nos da. 7 millones. ¿Cómo es eso posible? Uh, tanque. Ahora me preguntás, ¿qué pasa si toco un tanque? ¿Lo puedo mejorar si supone? No, creo que llego al ejército. No, no, no. Rápido, voy a tocar el tanque. Eh, miren lo que es ahora el tanque. O más, a tu casa. ¿Qué piso adelante? Tiene como algo para de pincho. ¿Qué piso? Eh, lo saqué volando. Y le disparo en el aire. Ok, voy a intentar escapar. Rápido. Uh, miren, se ve una rampa. Lo bueno es que va bastante rápido el tanque. No, ¿qué onda? ¿Qué le pasó al tanque? ¿Por qué está haciendo un backflip solo? Córrense, córrense, córrense. Ok, saltamos. Les escapamos literalmente con un tanque ultra chetado. Ok, miren, ahora estamos llegando al concesionario de Simeón. Miren esto, miren todos los autos carísimos que tiene. Valen literal más de 20 millones cada uno de esos autos que están ahí adentro. No, miren, no me dejan pasar. No me dejan abrir la puerta, no. Claro, porque le erramos todo el dinero al principio. Bueno, Simeón, si no me dejas pasar voy a tener que entrar. No, creo que no puedo romper el vidrio. Ok, me dejo a Simeón que si le recuperábamos un auto nos iba a dejar pasar. Así que es momento de hacerlo. Ok, se supone que es acá adelante donde está el vehículo. Miren, ahí está el auto. Voy a hacerme acá arriba si tenemos una mejor vista. Ok, están los tres ahí abajo. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a aprovecharme y les voy a tirar unas granadas de gas así se duermen. Ahí está. Ahí se durmieron los tres. Oh, miren lo que hice este pedazo de Rolls Royce. No, es increíble. No, se me escapó un disparo. No, no. No, perdimos el vehículo. Que teníamos que devolverle a Simeón y ahora qué hago. Esperen, ¿qué pasa si mando a alguien y esa persona me pasa la ubicación y ahí voy a buscar el auto? Trevor, creo que vas a ser nuestro sujeto de prueba. Miren, ahí está Trevor y aparte le dije que trajera a Chop. Los dos tienen un rastreador así que le vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Qué nos dará Chop, no? Que nos descontó 500 dólares. Ok, Trevor, ¿qué nos da? Cero dólares. Ok, pero ahora tenemos la ubicación de dónde están ellos. Están en el medio del mar. Ok, miren eso. Se supone que es allá adelante donde está el auto. ¿Será como una isla de dinero o algo así? Alta fiesta parece que hay en esta isla. ¿Qué onda con eso? Eh, miren esto. Literalmente un árbol que da dinero. O sea, miren, está todo el dinero tirado por acá al costado de este árbol. ¡Uy, miren! Ahí está Trevor. Está Trevor y Chop ahí. ¿Qué onda? Está tirándose unos pasitos Trevor, miren. Miren eso, cómo está sentado Chop. ¿Qué onda? Eh, miren eso. Ahí aparece donde fabrican el dinero todo esto. O sea, de acá se produce el dinero que nos dan cuando traemos cosas acá, literal. Esperen, nos tenemos que poder llevar todo esto. Aunque antes tenemos que encontrar el auto. ¡Ay, ahí delante está! ¡Uy, hombre! Hay que tener cuidado. Está vigilado por seguridad. Ok, en un momento voy a empezar. Para robarnos todo el dinero. ¡Ay, no! ¡No lo podemos llevar! No, es que es la isla del dinero. Seguro que está protegido con algo. No llevamos el auto, no llevamos el auto. Uy, 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 cuidado que está lleno de guardias esto. Ok, hay que subir el auto allá atrás. Y más o menos quedó el auto rápido. Hay que sacarlo de acá. Ok, estamos llegando ya con el auto a lo de Simeón. Miren, ahí está con los pulgares para arriba. ¡Oh, miren lo que son esos autos! Perdón, Simeón. Esto es algo necesario. A ver, empecemos. Tenimos muchísimo dinero. Perdón, Simeón. ¿Vos también? Ahí tenemos 200 millones. Miren esto. Ahora tenemos un traje de oro por los 200 millones. Y ahora podemos borrar cualquier cosa de todo el mapa. O sea, podemos borrar edificios incluso. O sea, construcciones de todo. Por ejemplo, allá al fondo está el Maze Bank. Entonces tenemos esta torre de control. A ver cuánto nos da. ¡No puede ser! Dan demasiado dinero las construcciones. ¡Oh! Esto sí que va a sumar mucho. Este es el Maze Bank. Literalmente el edificio más alto de todos los Santos. A ver cuánto nos suma. ¡632 millones! ¡Uh! Miren este otro edificio del FBI allá al fondo. ¿Qué tal si lo borramos? ¡Vendido! ¡Llegamos a los 1000 millones! ¡No puedo creer! ¡Somos ultramillonarios! Ahora sí, no se olviden de suscribirse. Nos vemos en el próximo video.